Primera derrotada amigo profesional de la infancia, la derrota de Yanan y Ana. Lo hiciste bien, Oni-chan. Debe haber sido duro. En verdad, sé que Oni-chan hizo todo lo posible. Entonces, está bien que Kurumi te mime. No pide evitar llorar después de ver las líneas de la hermana pequeña, quien también es la heroína principal. Estoy temblando por la generosidad de Kurumi-chan. Ella siempre puede mimar al protagonista. Como de costumbre, después de revisar con satisfacción los delicados fragmentos de 20 páginas de esta serie, cerré el libro en silencio. Miré a Kurumi-chan en la portada con amor. Ah, yo también quiero ser amado así. Quiero una almohada para el regazo con estos muslos suaves. No puedes hacer eso, Suzuki. Ahora no es el momento para perder el tiempo en este tipo de lugar. Los gritos de la mesa de al lado volaron mi fantasía. Creo que una pareja está discutiendo sobre algo. En serio, por eso odio a los normis. Deberían aprender de Kurumi Kasitanichan, quien es llamada la ángel dulce. Bueno, debería volver a ver las ilustraciones mientras disfruto de mi soda con sabor a melón. Eh, rápidamente me volví a sentar después de intentar caminar hacia la barra de bebidas. Mierda, la pareja de la otra mesa es de mi escuela. También son mis compañeros de clase. La persona que grita es Yanami Anna. Ella es una chica linda y suave que es popular en clase. El tipo que está sentado enfrente es Akamada Suzuke. También es un chico atractivo y brillante. Los dos siempre han estado juntos. Hum, de hecho van a salir, ¿verdad? Pero, ¿por qué discutieron aquí? Levanté las orejas mientras miraba mi novela. Karen Chan se irá a Inglaterra si tú no vas de esta eso bien. Pero Karen Chan se despidió de mí. Eso no significa que quiere que la veas. ¿Qué pasa con esa conversación familiar? Su historia entró en el clímax después de que terminé de leer. La Karen que apareció a lo largo de la conversación es la chica que se transfirió aquí, ¿verdad? Creo que su nombre es Imemiya Karen. Cuando se presentó el primer día de clases tuvo una discusión con Akamada. Algo sobre, ah, eres el chican de esa vez. Por cierto, se está transfiriendo de nuevo. Inglaterra. ¿No es demasiado rápido? ¿Por qué lo sabes? Lo sé, porque lo sé. Es porque yo también siempre amé a... Yanami bajó la cabeza y se mordió los labios. Anna, yo, sí, está bien. Yanami levantó la cabeza con determinación. Luego, se puso de pie y puso la llave de su bicicleta sobre la mesa. Eh, Karen Chan te está esperando. ¿Estás segura? Karen Chan es una buena chica. No aceptaré que ella no sea feliz. Gracias, voy a contarle mis sentimientos. Buena suerte. Puedo escucharte a regañadientes si te rechazan. Lo siento, Anna. Hake me salió corriendo después de decir eso. Ni siquiera miró a Yanami. Yanami, quien se quedó de pie un rato, se sentó débilmente y murmuró en voz baja. No te disculpes, idiota. Ahora que lo pienso, ¿en qué escena estoy ahora? Aunque no tengo nada que ver con el mundo normie, esta es sin duda la banda de un samurái. Debería fingir que no vi nada. No puedo evitar empezar a sospechar cuando oculté mi rostro en el menú. Eh, no me digas que ella va a hacer cosas así. La chica que acaba de ser rechazada, Yanami, Anna, extendió lentamente su mano hacia el vaso de vidrio. Es la copa de cristal del tipo que acaba de rechazarla, Akamada Suzuki. Detente. Por favor, no hagas algo tan patético. Mi oración desesperada no es recibida. Yanami sostiene el vaso en sus manos mientras vacilante se pone la pajita en la boca. Ah, terminó haciéndolo. Sus ojos se enfocaron en algún lugar como si algo la atrajera. En cuanto a lo que está mirando era a mí. Mierda, nuestras miradas se encontraron. Mi última esperanza es que ella no me haya notado. Ah, la cara de Yanami se puso roja. Entonces, escupió todo su café y se atragantó como loca. Por eso odio la tercera dimensión. Bueno, solo puedo fingir que no he visto nada. Silbé, a pesar de no saber cómo y fingí estar mirando el menú. Mis preocupaciones fueron en vano y Yanami se sentó frente a mí. De verdad, ¿por qué no puedes dejarme relajarme solo? Eres Nukumizukun de la misma clase, ¿verdad? Ah, sí, no te vi, Yanami-san. No vi nada en absoluto. Uwa, dije eso en un tono completamente sin emociones. Incluso las orejas de Yanami también se pusieron rojas. Sus ojos me miraron. Ve por favor, no le cuentes a nadie sobre esto. Ah, no vi nada. Está bien. Sé correcto. Nukumizukun no vio nada. Yanami miró hacia otro lado con torpeza mientras se levantaba. Ella lo hace como si los mirara a escondidas. Sin embargo, ustedes dos eran los que se volvían locos. Asterisco suspiro asterisco, lo que sea. Fingí que no pasaba nada mientras caminaba hacia la barra de bebidas. Una bebida fría debería calmar mi cerebro. Regresé a mi asiento con un vaso de soda con sabor a melón. Entonces, me di cuenta de que Yanami todavía estaba junto a la mesa. Parece que está contando el dinero dentro de su billetera. No me digas que tiene poco dinero en efectivo. No se puede evitar. Tengo que proteger mi elegante tiempo después de la escuela. Conté hasta 10 en mi corazón antes de hablar, por si acaso. Ah, ¿tienes poco dinero? Eh, Yanami, quien estaba llorando y presa del pánico, asintió. Tomé el recibo de Yanami. Por Dios, ¿cuánto comieron ustedes dos? Amigo, ese tipo a camada pidió un juego de bistecs. Yanami no es mejor. Consiguió un juego de bistec de hamburguesa, postre, ensalada y sopa. Estoy aturdido por esta falta de planificación. Bien, lo cubriré por ti. Puedes devolverme el dinero el lunes. Asterisco suspiro asterisco, iba a comprar un montón de novelas ligeras. Sin embargo, no tengo el corazón tan frío como para dejar sola a mi compañera de clase después de escucharla. Eh, ¿en serio? Sin embargo, solo sé tu nombre. Está bien. Por favor, vete a casa. ¿Pero por qué estás sentada aún aquí? Ah, ¿por qué te sentaste? Gracias. Lo siento. Creo que entendí mal a Nokumizu Kung por un momento. Creo que me ha dicho todo tipo de cosas descorteses desde entonces. Además, estoy empezando a arrepentirme de haber ayudado a esta chica, pero eso seguirá siendo un secreto. Entonces, ¿por qué te volviste a sentar? Lo dije dos veces porque es importante. Aún así, Yanami juntó las manos y miró a lo lejos. Suzuki es mi amigo de la infancia. En serio, me estás contando su historia en este momento. Cuando éramos pequeños, Suzuki me puso un anillo hecho con tréboles. Dijo que sería su esposa, su esposa. Las lágrimas cayeron de los ojos de Yanami. Uwa, ¿estás bien, Yanami-san? Oye, ¿qué le pasa a esta persona? La vista alrededor de este lugar me pica. Fui al mostrador de autoservicio de bebidas, tomé una bolsita de té y me preparé una taza de té. De de todos modos, bebe esto y cálmate primero. Gracias. Esto, sabe bien. Me alegra escuchar eso. Esto es té de rosas. Creo que la etiqueta mencionó sus efectos. Hum, si recordara correctamente, creo que mejora tu piel. Mejora mi piel. Yanami se rió burlonamente. Aunque no hay nadie a quien mostrar el mío. No digas eso. Eres demasiado dramática. Por favor, tomatelo y vete a casa. Justo cuando estoy pensando en lo que debería decir para llevar su trasero a casa. Perdón por la espera. Aquí tienes tus papas fritas grandes. Eh, me ponen un plato de petates fritas. Además, creo que la chica simplemente lo metió en mi factura. Oye, ¿qué es esto? Karen-chan es una importante amiga mía. Sin embargo, sin embargo, ella solo se transfirió aquí en mayo, ¿de acuerdo? ¿Qué tal los doce años que pasé con su uzuke? Asterisco, snef asterisco. Yanami se limpió la nariz con la servilleta y comenzó a comerse las papas fritas. Baja no preguntarte de nuevo. Yanami-san ordenó las papas fritas. Aunque su uzuke dijo que sería su esposa. No es esto muy malo. Qué mentiroso. No estás siendo muy mala conmigo también. Pero quiero que esto termine con una nota feliz. Entonces, reprimí mi impulso de suspirar y comencé a cruzar las piernas. ¿Cuándo sucedió esto de la esposa? Antes de ir a la escuela primaria. Creo que fue cuando teníamos alrededor de cuatro o cinco años. Eso no cuenta en absoluto, ¿verdad? Esto cuenta como trampa. Cambió su objetivo después de que apareció una chica más linda con un pecho más grande. Cambió su objetivo. Eka Kamada va a hacer trampa con esa refrescante cara suya. De hecho, Imeni y Karen es una auténtica belleza. Quizás Yanami es tan adorable como ella. Sin embargo, todavía le faltaba la brillantez que significa la heroína principal en el anime o los juegos. Después de todo, eso lo decide la genética. Justo cuando comencé a sentir un poco de cariño por Yanami, le pregunté con un tono preocupado. Yanami-san de hecho está saliendo con Akamada. Eh, uve, vamos, realmente nos vemos así. La gente siempre había dicho que nos emparejamos desde que éramos pequeños. Sí, así es como nos ven la gente también. Eh, eh. Yanami se cubrió la cara sonrojada por la vergüenza. Oye, en otras palabras, ustedes dos no están saliendo. Entonces no es trampa, ¿verdad? La cara de Yanami se distorsionó rápidamente después de escuchar lo que dije. Eh, significa que estamos a punto de salir. Las cosas hubieran ido muy bien si esa mujer teta no hubiera aparecido a donde se fue tu querido amigo. Además, aún no ha terminado por completo. Suzuke cambiará de opinión en este momento clave. No, ya se acabó por completo. No vi todas estas comedias románticas por nada, ¿sabes? Esta chica está destinada a perder. Me sentí triste por ella y tomé un sorbo de mi refresco de melón. Tajama decirte algo. Es un secreto. Una vez me bañé con Suzuke. Eso sucedió cuando ustedes dos tenían cuatro o cinco años, ¿verdad? Apuesto a que los dos se bañarán juntos pronto. Deberías prepararte mentalmente, niña. También, también. Nuestros padres aprobaron en gran medida nuestra relación. Al final, el matrimonio es solo dos familias pasando el rato. Yanami ignoró todo y continuó. Grandes gotas de lágrimas volvieron a salir de sus ojos. Hugo, ¿qué pasa? La boda, su esposa, el vestido de novia que debería haber sido usado por mí. Ahora me lo está mostrando esa mujer teta. Creo que imaginó a su rival enamorada con un vestido de novia. ¡Ah, Dios! No sabía que las chicas rechazadas tuvieran emociones tan inestables. Lo sé. El resultado podría haber sido diferente si hubiera reunido mi coraje desde el principio. Te tienes razón. ¿Quieres otra taza? También recomiendo el té de menta. No, eso sabe a pasta de dientes. Supongo que se calmó después de llorar un rato. Se secó las lágrimas y sonrió. Perdón por hacer tanto lío. No, está bien. No es por eso que deberías pedirme perdón. Siento que esto es suficiente. Estoy feliz mientras Uzuke pueda sonreír. Está bien para mí quedarme a su lado como su mejor amiga. Y ya veo. Pero, ¿qué pasa con la mirada refrescante y rechazada de Yanami? Yanami sigue presionando. Extendí mi mano hacia las papas fritas y le di una mirada comprensiva. Ahora que lo pienso, hay una frase que se usa para describir a chicas así. Yanami anda. Sí, esta chica es una heroína perdedora. Han pasado tres días desde ese suceso. Ahora es lunes y estoy en la escuela. Cerré el grifo mientras limpiaba el agua de mi boca. Algunas personas dicen que el agua del grifo sabe mal en las grandes ciudades, mientras que otras piensan que sabe mejor hoy en día. Sin embargo, la gente no sabía que el agua del grifo tiene un sabor diferente en cada edificio. En cuanto a mí, Nukumisu Kesuhikou, estudiante de la clase 1, sé de la escuela secundaria Tsubabuki. Soy la persona que sabe esto. Sí, solo tiene que ser este grifo en la mañana. Elegí el grifo en frente de la biblioteca en el nuevo edificio de la escuela durante el tercer descanso de lección. Este es el más alejado del tanque de agua en el techo, lo que significa que tiene menos cloro. Esta es la decisión después de considerar la carga de mi estómago antes del almuerzo. Volvamos al aula. Terminé de beber y comencé a caminar de regreso mientras calculaba el tiempo y la distancia restantes. Si regreso demasiado pronto, no sabré cómo lidiar con situaciones problemáticas como las de otras personas merodeando en mi asiento. Caminé tranquilamente por el pasillo mientras recordaba lo que sucedió la semana pasada. Yanami Anna, como es una chica muy linda en nuestro año, causó conmoción entre los chicos durante la ceremonia de entrada. Sabía desde el principio que era imposible tener contacto con ella, así que nunca le presté atención. Ese día, terminé quedándome con ella hasta que la diarrea sacó todas sus emociones. Ha pasado mucho tiempo desde que hablé tanto con una chica. Su expresión alternaba entre sonrisas y lágrimas, lo que a veces me fascinaba y a veces me asustaba. Bueno, al final, estamos en diferentes niveles. Esta pequeña historia terminará después de que ella devuelva el dinero. Supongo que esto cuenta como un pequeño recuerdo. Entré al salón de clases después de mirar mi reloj. 30 segundos hasta que suene la campana, perfección literal. Asterisco, tizca asterisco, alguien está sentado en mi silla. La persona es Equisio Remon, del club de atletismo. Es una chica deportiva con un bronceado muy saludable. He oído hablar de ella desde la secundaria. Ella es brillante, adorable y popular. Siempre hay un grupo de personas agrupadas a su lado. Supongo que no se moverá hasta que suene el timbre si no hago nada. Di la vuelta y pasé por mi asiento. Luego, tiré mi recibo, preparado específicamente para momentos como este, a la basura. La campana suena en el momento justo. Creo que ya Equisio volverá a su asiento, ¿verdad? Bueno, yo también debería volver. Una sensación de rareza me hizo detenerme. ¿Por qué nadie vuelve a su propio asiento? No me lo digas. Miré la pizarra. Cuatroa lección, historia mundial. El maestro llegará diez minutos tarde. Estudien ustedes mismos antes de que llegue el profesor calcule mal. Ya veo. Todo el mundo siente que ha tenido otro descanso de diez minutos. Bueno, ¿qué debo hacer? Me limpié el sudor de la frente y me paré frente al tablón de anuncios. Eh, el Festival Nacional del Deporte es este mes. Creo que el club de arquería entró en el festival durante tres años seguidos. Son sorprendentes. Vacié mi mente y leí el horario del festival. Ceremonia de apertura, 22 de julio. Volleyball femenino, 22 al 25 de julio. Kayak, 28 al 31 de julio. Bueno, almorcemos juntos con nosotros tres. Una voz profunda y brillante distrajo mi atención. Esta es la voz de Imemi y Akaren. Los vislumbré. Ella está charlando alegremente con Yanami y Akamada. Una apariencia tan brillante y una personalidad alegre. Una belleza genuina de esta escala no debería existir. Además, sus activos seguramente son grandes. Yanami también respondió con una sonrisa refrescante. Estoy bastante preocupado por Yanami por lo que pasó, pero parece que está bastante enérgica. Estos dramas deben ser comunes entre los normis. Estoy bien. No quiero interrumpirlos a ustedes dos. Yanami dijo eso en broma. No necesitas preocuparte por eso. Somos amigos, ¿sabes? Sí, no son estas preocupaciones propia de ti. Tú también, Akamada. Por favor, se considerado con los sentimientos de Karen Chan. Yanami empujó a Akamada cortésmente. Hey, Anna. ¿Qué pasa? Karen Chan. Imemi y Akaren de repente abrazó a Yanami con fuerza. Hey, ¿qué pasa? Gracias. Anna es realmente mi mejor amiga. Esa chica te llama mujer teta por detrás, ¿sabes? Mou, Karen Chan. Estamos en clase. Yanami dijo mientras palmeaba el hombro de Imemi y Akaren. Bueno, es bueno que a Yanami ya no le importe. Me di cuenta de algo después de sentirme aliviado. Las piernas de Yanami están temblando cuando Imemi ya la abrazó. Sus dedos se están poniendo pálidos por la fuerza que está usando. Uwa, esta chica no se deja ir en absoluto. Bueno, almorcemos en el patio. Oye, eh. Imemi ya la vas a matar con esa sonrisa. El rostro de Yanami se vuelve cada vez más pálido. No pude evitar caminar hacia esos tres y hablar después de tomar una decisión. Oye, Yanami-san. Eh. Los tres me miraron con cara de asombro. Esto es de lo que hablo. Esta es la cara de la que estoy hablando. Lamento mucho que un personaje de fondo como yo les esté hablando a todos. Recibí un fuerte golpe, pero aún así fingí estar tranquilo y dije lo que tenía preparado. Yanami-san está de servicio, ¿verdad? Amanatsu-sensei quiere que ayudes en la sala de impresión. Eh. Ah. Ya veo. Gracias. Me voy. Yanami escapó de Imemi ya con una cara llena de alivio. Cuando estaba a punto de salir del aula, me miró como si estuviera pensando en algo. Bueno, Nukumizukun también puede venir y ayudar. Ni siquiera sé por qué Yanami y yo estamos caminando por el pasillo. ¿Qué debería decir siquiera? Observé a Yanami en secreto. Yanami-ana. Ella es una chica con el cabello ligeramente esponjoso y un toque muy femenino. Sus ojos están ligeramente caídos. Sus mejillas emiten una sensación de inocencia. Es un paquete de todos los elementos popular entre los chicos. Esta chica es realmente linda. ¿Por qué ese tipo Akamada Suzuki la dejó? Es otro amigo de la infancia. ¿Qué tiene de malo ella? Aunque Imemi ya Karen es de hecho más linda y tiene los pechos más grandes, se ve más hermosa. MMM. Hay algo en mi cara. Yanami inclinó la cabeza indefensa y me miró a la cara. Eh, oh, no es nada. Mierda. Estaba siendo descortés con ella. Ella notó mi tensión. Entonces, naturalmente cerró nuestra distancia y me susurró con una voz que sólo yo podía escuchar. Me ayudó Nukumizukun porque sabes que estaba en problemas. Bueno, supongo que pude haber hecho algo innecesario. ¿Te veías realmente molesta allí en ese entonces? Está bien. Gracias. Apenas me contuve de pellizcar las tetas de Karen Chan. ¿Qué está diciendo esta chica con una cara seria? Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Todo el asunto de ayudar a la maestra es falso, ¿verdad? Amanatsu sensei nos dijo que estudiáramos por nuestra cuenta porque a ella se olvidó de imprimir el material, ¿verdad? Bueno, también podría ayudarla después de que vengamos aquí. Amanatsu Kanemi, ella nos está enseñando estudios sociales y es nuestra maestra de clase. A pesar de que ella es una recién llegada profesional, definitivamente no está holgazaneando. Es sólo que arruina su horario, olvida su material de enseñanza y entra en el aula equivocada de vez en cuando. Estoy 100% seguro de que nos dijo que estudiáramos por nuestra cuenta porque se olvidó de imprimir el material. Después de abrir la puerta de la sala de impresión, la persona que está allí es exactamente la que esperábamos. ¿Ugo a qué está pasando? El suelo y las mesas están llenos de papeles. Justo como esperábamos, Amanatsu sensei se está enfrentando patéticamente con la impresora. Ella es una maestra pequeña y adorable que no se vería rara con un uniforme escolar. ¿Pero cómo debería describirla? Ara, Yanami, ¿por qué viniste aquí? ¿No deberías estar en clase? Uwa. Amanatsu sensei pisó los papeles y resbaló. Los folletos en su mano flotaron por todo el cielo. Puedes decir que es torpe. En realidad, ella realmente hace que otras personas se preocupen por ella. Estaba pensando que tal vez pueda ayudar a Senza. Oh, gracias. Bueno, ayúdame a imprimir la lista de compañeros de clase, por favor. Las notas están esparcidas por el suelo. Entonces, ¿cuál vamos a imprimir de nuevo? Al final, la sesión de autoaprendizaje de 10 minutos ya pasó después de que los tres la encontramos. Esta vez dediqué mucha energía a preparar el material, así que por favor espérenla. De hecho, Amanatsu sensei siempre toma notas detalladas. Miré el contenido sin querer. Senza, el plan de estudios está mal, ¿verdad? No estamos comenzando la historia china hoy. Oye, oye, aunque no sé en qué clase estás, debes prestar atención a tus estudios. El plan de estudios de los estudiantes de segundo año en julio es sobre el imperio bizantino. Te enseñaré todo sobre las partes lindas de esta historia. Senza, ahora vas al salón de clases de 1, C. Además, estoy en tu clase. E. Asterisco, sas, asterisco, sonidos de papeles cayendo. Las notas que Amanatsu sensei tardó una eternidad en recoger cayeron al suelo de nuevo. Está bien. Aún quedan 40 minutos, puedo preparar todas las cosas antes de eso. Espera por favor. La lección terminará en ese momento. Amanatsu sensei salió corriendo de la sala de impresión después de tropezar. La tormenta ha pasado. Nos sorprendió el momento de Senza y estuvimos perdidos por un tiempo. De todos modos, primero limpiemos esta sala de impresión. Tienes razón. Amanatsu sensei siempre ha sido así. Empezamos a ordenar la habitación en silencio. Se siente bastante incómodo. Estando a solas con una chica en la sala de impresión, debería decir algo. Ahora que lo pienso, hay algo importante que decir. Aclaré mi garganta y hablé con Yanami. Oye, sobre el dinero que pagué por ti el viernes. Oh, cierto. No tengo mi billetera conmigo en este momento. ¿Puedes subir a las escaleras de emergencia en el edificio antiguo durante la hora del almuerzo? Eh, oh, claro, supongo. Quizás Yanami no quiere que la gente sepa que tiene algo que ver con un chico insignificante como yo, ¿verdad? Sin mencionar delante de un chico que la vio cuando fue rechazada. Sintiéndome un poco hundido, arreglé las notas y se las entregué a Yanami. Yanami habló mientras reordenaba las notas. Nukumizukun también lo notó, ¿verdad? Esos dos han comenzado a salir. Ella dijo eso con calma. Puedo ver que los ojos de Yanami están desprovistos de energía. Está empacando las notas de forma robótica. Bueno, puedo sentirlo. Por cierto, las notas están ordenadas, ¿verdad? También deberías haber escuchado que me invitaron a almorzar con ellos, ¿verdad? ¿Alguien realmente haría eso en circunstancias normales? Ella sostiene las notas cada vez con más fuerza. Se están metiendo conmigo, ¿verdad? O simplemente están presumiendo. Yanami finalmente destruyó los papeles. No, bueno, estaba en el mismo grupo que a camada durante un proyecto grupal. Creo que es un buen tipo de acuerdo. No hará algo como esto. Estás en lo correcto. Suzuki no es un tipo así, ¿verdad? Sí, Suzuki es tan perfecto como un ángel. Pensé que tenía una foto de un ángel cuando miraba las fotos cuando éramos pequeños. Es tan adorable que puede estar en la cima de las SNS. Yanami cerró los ojos intoxicada mientras comenzaba un viaje por el carril de la memoria. Después de un largo rato, puedo ver una chispa de llama negra en las pupilas abiertas de Yanami. Ya veo. En otras palabras, es Karen Chan. Karen Chan es el demonio. Eh, ella quiere que deje de acercarme a su hombre. Oye, creo que lo estás pensando demasiado. Empecé a pensar en esto hace un par de días. ¿Son ustedes dos realmente queridos amigos? Esos enormes sacos de carne están llenos de malicia viscosa y pegajosa. Nukumizukun, esto es lo que estás pensando también, ¿verdad? No vengas a buscar mi aprobación. En mi opinión, ellas están llenas de esperanzas y sueños. Dios mío, ¿puede Senza volver ya? La puerta se abrió justo cuando mis ojos buscaban ayuda. Gracias a Dios. Sensei, Gloria a Bizancio. Amanatsu Sensei regresó emocionada. Tengo un mal presentimiento por esto. ¿Qué pasa, Senza? Bueno, ahora que lo pienso, ni siquiera preparé el contenido para los estudiantes de primer año, así que estaba planeando sentarme toda la lección en la oficina. ¿Cómo puedes decir eso con una sonrisa? Esta persona es un miembro funcional de nuestra sociedad, ¿verdad? Sin embargo, me di cuenta de que todavía puedo hablar de los puntos frescos de Bizancio a esos mocosos de primer año. Entonces, volvamos al salón de clases. Sensei, por favor, tómese sus clases en serio, porque deseaba el regreso de esta persona. Tu Sensei hizo un buen trabajo preparando el plan de estudios del segundo año, ¿de acuerdo? Solo usa el contenido del libro durante las lecciones. Apuesto a que Senza puede lograrlo. Ah, pero está bien si no estoy totalmente preparada. No se trata de si está bien o no, es lo que tienes que hacer. El estímulo a medias parece haber impresionado el corazón de Senza. Amanatsu Sensei apretó sus pequeños puños con fuerza. Lo tengo. Lo intentaré, aunque olvidé el libro de texto. No, por favor traiga el libro de texto. Eres tan amable, mi estudiante, pero por favor regresa a tu salón de clases porque la lección ya ha comenzado. Estoy en tu clase. Senza, puedo volver. Estoy cansado de quejarme. En la pausa del almuerzo de ese día, me senté en las escaleras de emergencia como habíamos prometido. No sabía que existía un lugar así en la escuela. Observé alrededor un poco sorprendido. Este es un lugar desprovisto de detección de forasteros. Al mismo tiempo, nadie viene aquí. Han pasado cuatro meses desde que entré a esta escuela. Honestamente, he terminado con beber agua del grifo. Este es un gran lugar para estar durante los descansos. Ni siquiera sé cuándo aparecerá Yanami. Bueno, comeré mi pan primero. Ah, ahí estás. No kumi su kun. Yanami descendió de las escaleras de arriba. Miré hacia arriba sin querer. Y un par de muslos suaves y blancos llenaron mi vista. Rápidamente parté la mirada. Ah, no, no estaba planeando hacer eso. A Yanami realmente no le importaba mi actitud. Ella se sentó a mi lado. Ayúdame. Eso es lo primero que dijo Yanami después de sentarse. Karen-chan dijo que quiere que los tres vayamos a cantar karaoke después de la escuela. Ah, el karaoke. El juego de canto que adoran los normis y quieres mi ayuda. De hecho, este es un juego peligroso. Ah, ¿por qué no vas? Después de que Yanami escuchó mi respuesta razonable, envolvió sus manos alrededor de su cabeza con una cara desesperada. ¿Me estás diciendo que escuche el dueto de esos dos? No kumi su kun realmente quiere que muera tanto porque iba yo a saber cosas así. No estoy seguro porque nunca he ido al karaoke. Ah, las nubes se formaron en la expresión de Yanami. Oye, lo siento. No sabía que nunca habías visitado un lugar de karaoke. Lo siento mucho, ¿cómo puedo disculparme contigo? Espera, no te disculpes tan categóricamente. Oye, por favor detente. Realmente romperé a llorar. Por favor, no te preocupes. Bueno, sobre el dinero que te presté antes. A pesar de que esos dos me dicen que podemos seguir pasando el rato como lo hacíamos en el pasado, ¿qué? Yanami abrió la tapa de su caja bento. ¿Se está preparando para almorzar aquí? Ja, de todos modos, no te esfuerces demasiado. Bueno, sobre el dinero, recibí el mensaje de que empezaron a salir a la medianoche del día en que me prestaste dinero. Ella sigue apuñalando el taro con sus palillos. ¿Qué hicieron esos dos antes de enviarme el mensaje? Oye, no lo pienses demasiado. Es solo que recibiste el mensaje a altas horas de la noche. Esa noche, recibí un mensaje de texto de la Onee San de Sousuke. Ella dijo que no podía contactar a Sousuke y me preguntó si estaba con él. Oh, ayúdame. Solo puedo prestar atención al pan de curry que tengo en las manos. No estaban haciendo algo que dificulta que otras personas se pongan en contacto con ellos, ¿verdad? El taro sufrió una puñalada tras otra y finalmente se hizo añicos. Apuesto a que su teléfono se quedó sin batería. Siempre me he encontrado con algo así también. Hum, puede ser. Tengo que confiar en ellos, aunque no sé en qué debo confiar. Todavía no entiendo lo que está pasando. Yanami finalmente levantó la cabeza en este punto. Lo siento, he estado hablando sin parar. Ah, ah. Está bien. Puedo acompañarte con solo escuchar lo que dices. Gracias, Nukumizukun. Es porque no puedo decirles a mis amigos y conocidos sobre esto, así que estoy muy feliz así que ni siquiera soy tu conocido. La pausa para el almuerzo terminará pronto. Comamos. Nuestros temas comunes son solo esa pareja amorosa y el almuerzo que tenemos ante nosotros, ya que ni siquiera somos conocidos. Yanami me mostró una sonrisa exhausta después de escuchar mi sugerencia. Tienes razón. Deberíamos comer. Empezamos a almorzar en silencio. Terminé el pan de curry pronto, así que vi a Yanami en secreto. ¿Por qué estoy almorzando junto a una chica? Apuesto a que el rechazo y ser rechazado son muy frecuentes en la clase alta. Con lo adorable que es Yanami, apuesto a que también ha rechazado a mucha gente. Entonces, esta vez, ella es la que está siendo abandonada. Esto debe ser algo que no puede evitar en su vida. Creo que también sucederán muchas cosas similares, a diferencia de mí. Am, Yanami-san. No pude evitar expresarme, incluso yo también estoy sorprendido. Además, ni siquiera estoy seguro de qué debo decir a continuación. Bueno, eres muy popular entre los chicos. Apuesto a que tienes más seguidores que Inem y Yasan. Yanami me miró con ojos increíbles. Esto es de lo que hablo. Apuesto a que así es como se ve la gente en la televisión cuando alguien dice su nombre. Oye, ¿me estás consolando? Am, bueno, lo siento. Dije algo raro. Olvídalo. Uwa, ¿qué hice? Nunca debí haber dejado el fondo. Puedo escuchar suaves carcajadas justo cuando me estoy ahogando en el arrepentimiento. No pude evitar apartar la mirada avergonzado después de ver la suave sonrisa de Yanami. Gracias. Parece que todavía entendí mal a Nukumizu Kun por un momento. Se llevó el taro a la boca después de decir eso. Tus malentendidos son realmente profundos. ¿Cuál es tu impresión de mí? Bueno, es casi el momento de devolverme mi dinero. Aquí está el recibo. Oh, gracias por ayudarme en ese entonces. El cuerpo de Yanami se detuvo de repente después de tomar el recibo. ¿Qué? ¿Es porque subió el precio? Yanami-san, ordenaste pizza de melón después de eso, ¿verdad? El que tiene coberturas de helado. Sí. Además, hay un udon de ensalada de shabu de cerdo en la parte inferior. Es porque comer ensalada no engorda. No me desagrada la absoluta confianza que tienes en las ensaladas, ¿sabes? Parece que aceptó la realidad. Finalmente, puedo recuperar mi dinero. Después de que Yanami miró entre mis manos y el recibo, asintió con la cabeza como si hubiera decidido algo. Esto es solo un ejemplo. Si Nukumizu Kun no lo odia, puedo pagarte con algo más. ¿Algo más qué sería? La cara de Yanami se puso roja lentamente. El estofado de pollo de sus palillos también se cayó. No tengo mucha experiencia con esto, así que no sé si puedo satisfacerte. Bueno, solo puedo hacer esto porque no tengo suficiente dinero. Sousuke se puso muy feliz cuando hice esto también. ¿Qué? Entonces, ¿qué está diciendo ella? Yanami se ve realmente avergonzada mientras mira el pollo resbaladizo y pegajoso en la parte superior de sus palillos. Espera, Yanami está bajando la cabeza por la vergüenza y griega el pollo está pegajoso, grasoso y húmedo. Eh, 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 no me digas. Ella va a hacer eso. No estamos avanzando demasiado aquí. Negué con la cabeza violentamente. No, no, no. Esto no es bueno, ¿verdad? Estamos en la escuela. Aunque no soy buena cocinando, un vento todavía está a mi alcance. Eh, vento, am, ¿qué hay de malo en eso? Los ojos de Yanami son cristalinos. Ella inclinó la cabeza confundida. No es nada, no es nada, no es nada. Ah, un vento, mierda, ¿en qué estaba pensando? Me refresqué y miré la etiqueta del precio en el recibo. Sin embargo, me temo que un solo vento no puede. Esto es algo precioso que ahorré un poco al reducir mis gastos de almuerzo, ¿de acuerdo? Sí, así que puedes darle un precio a mi vento cada vez. Seguiré haciéndolos hasta que haya devuelto el dinero. Una chica me está preparando un vento. No creo que alguna vez me encuentre con algo como esto si no estuviera involucrado con ella. Además, puedo ahorrar mi dinero para el almuerzo. Supongo que puedes decir que recuperé mi dinero. Pero, ¿cómo debería decirlo? Esto es problemático. Tengo que evitar a otras personas y poner precio al vento. Bueno, todavía pienso, bueno, te estaré esperando aquí a partir de mañana. Yanami mostró una sonrisa de alivio. Mirándola disfrutando felizmente de su vento de pollo, no puedo decir nada más. Sí, estoy deseando que llegue. Cuando sonó la campana de la hora del almuerzo, me recosté exhausto en mi asiento. Estoy agotado. ¿Por qué es tan agotador que alguien devuelva el dinero? Además, ni siquiera me devolvió mi dinero. Por alguna razón, creo que Yanami dijo que me está pagando con su vento hecho a mano. En otras palabras, puedo disfrutar de su comida los próximos días, ¿verdad? La trama va demasiado rápido. Mi cerebro no puede manejarlo. Estamos a mediados de julio. Pasaré el resto del semestre tranquilamente. En mi mente, imaginé la apariencia de estar completamente sin aliento. Muy bien, por lo que nadie vendrá a hablar contigo hoy. Es porque este yatsu es irrompible. Oye, eres Nukumizukun, ¿verdad? Simplemente estaba roto. Una chica que parecía realmente desesperada se acercó a mí. Ese soy un primer año del club de literatura. Tosió dos veces después de exprimir esa oración. ¿Qué pasa con esta chica rara? Yo nunca haría eso si fuera tú. ¿A quién eres tú? ¿De dónde vienes? Ua, soy Komari, del club de literatura. Komari Chike. Esta chica se hacía llamar Komari y pellizcaba la falda de su uniforme de verano un poco grande. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Oye, hay algo que quiero contarte sobre el club. A mí, club de literatura. ¿Por qué? Es porque Nukumizukun está en el club de literatura. No. Eh, eh, silencio. Espera, ahora que lo pienso. Visité el club de literatura una vez durante la primera semana. La gente del club de literatura me hizo anotar también mi nombre. ¿No me digas que es un formulario de registro? Ah, creo que eso pasó. Komari Chike comenzó a tocar la pantalla de su teléfono locamente después de suspirar de alivio. Después de varios clics, puso su pantalla frente a mí. El consejo estudiantil, nos advierte ya que hay miembros inactivos. Tenemos muy poca gente. Después de todo ese miembro inactivo se refiere a mí. Los dedos de Komari empezaron a deslizarse rápidamente por la pantalla de nuevo. De todos modos, visítenos hoy después de la escuela o, por supuesto, estaré allí. Lo recordaba ahora. Aparte del presidente, todos en el club de literatura son chicas. No fui porque no creo que pueda quedarme allí por ahora. Reafirmé mi decisión de no ir al club de literatura en ese momento mientras veía salir a Komari. Después de todo, este es el tipo de persona que representó a ese club. Por favor, da jam a ir a casa. Después de la escuela, llegué a un rincón desolado del edificio oeste que nadie visita. Aquí es donde está el salón del club. Miré la puerta del salón del club con sentimientos encontrados. Honestamente, no quiero entrar en absoluto. Sin embargo, me di por vencido después de escuchar que este club no tiene suficientes miembros. Después de todo, sé lo difíciles que son las cosas para la minoría. Después de respirar hondo, tomé una decisión y giré el pomo de la puerta. ¿Qué está cerrada? La puerta está cerrada cuando me llaman aquí. En otras palabras, esto significa que puedo irme a casa, ¿verdad? Justo cuando suspiré de alivio y me preparaba para irme, una pantalla de un teléfono bloqueó mi vista. Aléjate. Estoy abriendo la puerta. Komari Chike está parada allí. Ella me empujó y abrió la puerta. No, creo que deberías decírmelo en lugar de escribirlo. La seguí y entré en la habitación. Komari simplemente se sentó en una silla y me ignoró mientras comenzaba a leer su novela. Me senté en la silla plegable un poco lejos de Komari y miré la habitación del club de literatura. Hay una estantería que llega hasta el techo en esta pared. Está lleno de libros. No me di cuenta de esto al principio porque estaba demasiado nervioso. Aparte de todo tipo de libros viejos de tapa dura, hay libros con homo pálido. Esto es un poco sorprendente. También hay muchas novelas ligeras. Oye, Komari San, ¿los libros aquí? Ah, ve bueno. Komari rápidamente sacó su teléfono. Estoy empezando a sentirme mal por ella. No, está bien. Continúa leyendo. El ambiente es realmente tenso aquí. Estaba tan aburrido que tomé al azar una novela de Osama Dasai de la estantería. Este es tan famoso que incluso yo lo leí. Ahora que lo pienso, Dasai era bastante popular entre las chicas, ¿verdad? Maldita sea, da jamá caer al río asterisco. Asterisco nota del tiar, Dasai se suicidó ahogándose en un río. Abrí el libro con aburrimiento. Oh, están estas ilustraciones de moda. ¿Qué es esta escena? Aunque no estoy seguro, creo que es un dulce momento de castigo. La vara salvaje de Kos alcanzó la flor aún por florecer de ruta. ¿Qué? ¿Es esto realmente lo que escribió Dasai? El libro fue robado antes de que pudiera quitar la tapa. Tomari sostiene el libro frente a su pecho con el rostro pálido. NN no, los chicos no pueden ver esto. Pero no es este el libro de Dasai. Ese cita sí que, N no, ¿qué? No entiendo nada. Oh, ustedes dos ya se acercaron tanto. Una chica con lentes y su cabello largo atado en dos paquetes entró mientras decía eso. Ella es una belleza un poco madura. Komari se escondió detrás de Lentesan y me miró con resentimiento. Jaí, parece que me equivoqué. Lentesan acarició la cabeza de Komari mientras me sonreía. Nukumizukun, ¿verdad? Ha sido un largo tiempo. Su expresión amable me hizo sonreír también. Genial, finalmente hay una persona normal. Oh, lo siento por ser un miembro inactivo. Ya es de gran ayuda para ti venir aquí, ¿te aún recuerdas? Soy la vicepresidenta de tercer año, Koutou Tsukinoki. Oh, por supuesto. Obviamente estoy mintiendo. Tsukinoki Senpai miró la novela en la mano de Komari y asintió con la cabeza como si entendiera todo. Ah, me olvidé de decir esto. Los chicos no pueden ver los libros de Dasai y Mishime en el estanta. Son hechos realmente escritos por Ukiyo, Mishime y Dasai. Después de decir eso, las gafas de Tsukinoki Senpai inmediatamente brillaron inquietantemente. Ella agarró mis hombros con sus manos mientras trataba de retroceder. No, Dasai está al frente. Osama Dasai y Ukiyo Mishime. No los cambie. Esto es importante. Los ojos de Senpai dan miedo. Después de sentir con la cabeza mientras temblaba, Senpai volvió a su sonrisa habitual. Me alegra que lo hayas entendido. Bueno, siéntate primero. Nos prepararé el té. Oye, ¿qué le pasa a este club de literatura? Nadie es normal aquí. Caí en horror mientras miraba el llavero en mi mochila después de tomar asiento. Komari me dio unas palmaditas en el hombro. Vi la pantalla de su teléfono después de levantar la cabeza. Definitivamente está equivocado. Mishime está al frente y Dasai al fondo. ¿A quién le importa quién está adelante y quién está atrás? No me arrastres a esto, Nukumizukun, que sueles leer. Sukinoki Senpai me dio una taza de té cuando preguntó. Bueno, todas son novelas ligeras recientemente. Oh, ya veo. Aquí también tenemos muchas novelas ligeras. Puedes pedirlos prestados como quieras. Eso es genial. Soy demasiado vago para señalar de quién es la culpa. Pero, después de todo, mi plan de comprar un montón de libros se ha visto frustrado. Hasta ahora que lo pienso, ¿dónde están los otros miembros del club? Primero que nada, está el Bu Chou. Es el estudiante de tercer año que te explicó las cosas en abril. Creo recordar. Es un chico gentil, alto y guapo. Espera, ¿por qué Sukinoki Senpai está bebiéndote con calma? Sí, un día caluroso requiere una taza de sencha caliente. Bueno, ¿dónde están los demás? Eso es todo. Ella golpeó la taza sobre la mesa después de decir eso. Por alguna razón, su rostro se ve realmente engreído. Nuestro club llamó la atención del consejo estudiantil recientemente. Entonces, deberías relajarte en el club de literatura por un tiempo. El té es gratis. Miré las novelas ligeras en la estantería. Bueno, no es nada malo. Bien, seguro. Sukinoki Senpai sonrió y se puso de pie con impaciencia. Bueno, me iré. Komari-san, expliquenla a nuestro club, por favor. Eh, Komari de repente dio una voz extraña después de reaparecer de su libro. Ese schintero olvidó que hoy está de servicio y quedó atrapado en el salón de clases. Tengo que ayudarlo. ¿Qué, tienes novio? Seguramente todo el mundo se está hundiendo en el romance en las escuelas secundarias. El romance es una materia optativa en la escuela secundaria, pero es fundamental en la escuela secundaria. Creo que alguien dijo eso antes. De todos modos, obviamente he fallado. Ah, también, absolutamente no deberías tocar los libros de Dasai y Mishime en el estanta. Esto es importante, así que lo diré dos veces. Sukinoki Senpai hizo un gesto con la mano y salió. Después de suspirar de alivio, Komari puso su teléfono en mi cara. Mishime está al frente y Dasai atrás, no lo arruines. Creo que tenemos una chica que reprobó la asignatura principal aquí. Lo sé, ¿de acuerdo? Entonces, podrías contarme más sobre este club. Eh, Komari hizo una expresión de disgusto abiertamente, no se puede evitar, ¿verdad? La vicepresidenta fue a encontrarse con su novio. Él no es su novio. Ese Sintaro es el Buchou, Tamaki Shinterou. Ellos son solo amigos de la infancia. ¿Qué pasa con la agresividad repentina? Komari quería decir algo más, pero gimió en voz baja justo cuando hacía click en el teléfono. Él y la batería se agotó. Después de eso, comenzó a buscar frenéticamente en la mochila. Oye, esa es mi mochila. Por favor cálmate. Asterisco tío Uzi. Tío Uzi asterisco. Alguien tocó la puerta. ¿Quién se presenta en un momento tan ocupado? Lo siento. Soy Siquilla del Consejo Estudiantil. ¿Están libres ahora mismo? Ah, es un poco. Mis ojos se sintieron atraídos por la apariencia de la estudiante que entró. Su cabello blanco y sedoso está adornado con una hermosa decoración floral. Tiene una cinta para el pelo en la muñeca. Sus dedos están pintados con colores brillantes. Ella lleva un uniforme un poco grande con una falda un poco corta. Su maquillaje se ve muy natural a primera vista, pero tiene muchas pestañas. Por cierto, las pupilas blancas dan miedo. Este es una gal, ¿verdad? Un humano que no tiene nada que ver conmigo apareció frente a nosotros. La chica gal que decía ser Siquilla miró alrededor de la sala de actividades y se acercó a mí. Tragué saliva. Aunque no conozco su asunto aquí, ella sigue siendo una gal. Después de todo, apuesto a que me regañará. Honestamente, apenas puedo contener mis emociones. Eres Nukumisu Kun del Club de Literatura, ¿verdad? Espera, ¿por qué es tan educada? No eres una gal. Ah, sí, soy Nukumisu. Mis emociones también se enfriaron. Esto definitivamente no es porque esté decepcionado, ¿de acuerdo? Lo siento, tengo que investigar la actividad del Club de Literatura. ¿Qué hace? El Club de Literatura suele hacer. No sé si Siquilla-san está demasiado cansada. Se apoyó en la pared con desesperación. ¿Se encuentra ella bien? Bueno, no estoy muy seguro de lo que hacemos habitualmente. Eh, ¿es usted realmente un miembro del Club de Literatura? Sus pupilas blancas me observan de arriba a abajo. Oh, mierda, creo que soy la razón por la que este club está a punto de disolverse. Busqué ayuda de Komari. Sin embargo, no estoy seguro de si le teme a la presencia de una gal. Ella sostiene su teléfono muerto con fuerza mientras su cuerpo se estremece en la esquina de la habitación. Uwa, esta chica es inútil. ¿Ah, qué es porque el Club de Literatura se trata de leer libros, es solo, lectura? Siquilla-san inclinó la cabeza. Eh, eso no es suficiente. No hay actividades en el club. El cuerpo de Siquilla-san se tambaleó lentamente cuando se acercó a mí. Esta persona me está asustando de verdad. ¿Qué tipo de zambie es este? Eh, a veces también escribimos algo. Escribir, ¿verdad? Bueno, no es solo leer. Siquilla-san miró hacia el techo por un momento. Escribió algo en su cuaderno sin siquiera mirarlo. Lo tengo. Gracias. Cerró su cuaderno, se dio la vuelta y salió de la habitación. Esto realmente me está asustando. Me di la vuelta y Komari está tocando la pantalla negra de su teléfono como si estuviera poseída. Oye, este lado también da bastante miedo. Cogí el cable de carga entre las cosas que caían por todo el suelo y se lo llevé a Komari. Ah, préstame eso. Komari me arrebató el cable de carga de la mano. Mientras conectaba el cable de carga al enchufe con su mano temblorosa, noté algo. De hecho, soy una persona bastante normal. Esa noche, edité la lista en mi cuaderno en el escritorio de mi habitación. El plan de compra de novelas ligeras tiene que cambiar después de saber que hay más en el club de literatura. Oh, sí, y también Yanami. Me recliné en la silla, calculando mentalmente el saldo de mi billetera y el dinero del almuerzo para la próxima semana. Por ahora, ahorraré temporalmente dinero para el almuerzo. Usaré este dinero como fondos para asegurar el nuevo número y recomprar la serie que no ha leído. En primer lugar, necesito, te encanta una Onee-chan que es bastante buena en el combate cuerpo a cuerpo. Después de enamorarme del anime, espera, ya casi es hora de que compres en pie de pecho plano también. Guardé un lugar en mi estanta solo para la novela y el manga. Mi mano, que estaba reescribiendo el horario, fue agarrada por una pequeña mano blanca. ¿Cómo puedes olvidar? Eres la inocente reina de la oscuridad. El querido personaje de Kaju cayó en la oscuridad durante el volumen 5. Deberías comprar todo. Kaju, ¿por qué estás en mi habitación? Es solo que Oni y Sama me ignoró. Kaju está aquí la mayor parte del tiempo. La persona que dice estas cosas peligrosas es mi hermana pequeña, Kaju. Ella es dos años menor que yo. Bajo el filtro de Onee-chan, creo que ella pertenece al tipo lindo. Además, creo que ella también ingresó recientemente al consejo estudiantil. ¿Por qué nuestras diferencias son tan grandes a pesar de compartir la misma sangre? Pero quiero más a Senpai de pecho plano. Eso es un poco interesante, pero es demasiado lascivo, así que no. Causará daño a Oni y Sama. ¿Por qué lo sabes? Kaju lo obtuvo de mi amigo. Es realmente lascivo. Eso es astucia. Préstaselo también a tu Oni y Sama. Justo cuando estoy a punto de quejarme, mi boca está bloqueada con una galleta. Sabe bien. Después de eso, también me entregan un vaso de té helado en la boca. ¿Soy un paciente? ¿Puedo beberlo yo mismo? Oni y Sama hizo amigos en la escuela. Kaju de repente se inclinó hacia adelante. Ah, todavía no. Kaju está realmente preocupada por esto. Oni y Sama ya es un estudiante de secundaria. Kaju solo reconoce la falta de amigos de Oni y Sama hasta el final de su educación obligatoria. No sabía que mi hermana pequeña ni siquiera me reconocía. ¿Qué tal hoy con cuántas personas hablaste de más del maestro? Ah, con cuántas personas hablé de nuevo. Yanami, Komari, la vicepresidenta Sukinoki Senpai y Sikiyasan del consejo estudiantil. Cuatro, supongo. Cuatro, los ojos de Kaju se abrieron de sorpresa. Sí, cuando tu Oni y Sama está usando su verdadero poder, cosas triviales como estas son. Oni y Sama, no es vergonzoso no tener amigos. Pero entonces no me reconocerás. Sin embargo, no puedo creer que Oni y Sama le mienta a su amada hermana pequeña. Esto enfada mucho a Kaju. Ah, no estoy mintiendo. Son mis palabras tan poco convincentes. Además, Kaju también se siente muy mal por obligar a Oni y Sama a mentir. Kaju rompió a llorar mientras me alimentaba con galletas. No, te dije que puedo comerlos yo mismo. Por favor, relájate, Oni y Sama. Kaju definitivamente le conseguirá a Oni y Sama un amigo. Kaju se secó las lágrimas y abrazó mi cabeza con fuerza. Hace calor. No Kumisu Kaju es una broco no una preocupada. De todos modos, ella realmente se preocupa por mí. Sin embargo, es realmente malo no tener amigos. Normalmente no me siento incómodo. Bueno, suceden cosas pequeñas como que nadie me diga sobre el cambio de horario o que la gente me ignore accidentalmente. Suspiré por los problemas que vendrían mientras bebía un sorbo de té helado. Deuda restante de hoy, 3,617 yenes durante la pausa del almuerzo del día siguiente. Llegué a las escaleras de emergencia para tomar mi vento. Esto es lo que Yanami dijo por primera vez cuando me vio. ¿No crees que eres bastante malo? Wow, ¿por qué me involucré tan rápido? ¿Qué quieres decir? Me refiero a ti. Te rogué que me ayudaras ayer, ¿verdad? Me trataron brutalmente en la sala de karaoke, ¿sabes? Además, porque Yanami está sentada a mi lado en las escaleras. Honestamente, solo quiero relajarme solo. ¿Qué querías que hiciera? Las chicas son criaturas que exigen resonancia. ¿Deberías considerar mis sentimientos cuando esos dos cantan Frozen juntos? ¿Frozen qué es eso? El no hay bien, no hay mal, no hay reglas para mí, ¿verdad? No creo que eso sea correcto. No, es en el que Ana y el Príncipe cantan juntos. Ese último dúo fue como el infierno para mis oídos. Ah, ese. Si mal no recuerdo, la línea del Príncipe es algo como, cásate conmigo, ¿verdad? Mientras tanto, Ana dijo que sí, ah. Yanami dijo eso mientras envolvía sus manos alrededor de su cabeza. Solo tenías que abrir la tapa al infierno. De hecho, esa mujer me está diciendo que me rinda. Esa bruja de hielo. Bueno, así es como va una cita al principio. De todos modos, ¿dónde está mi bento? Voy directo al grano. Por supuesto, no negaré que estoy emocionado de recibir el bento de Yanami. Un bento hecho por mi compañera de clase, y ella es una chica. Se siente bastante especial. Está bien, sírvase usted mismo. Ella cogió una caja bento envuelta en papel arcoiris. Por el texto muslos de pollo, 98 yenes. Puedo decir que ella simplemente dobló un folleto en una caja, ¿verdad? Lo vi una vez en la casa de mi abuela. ¿Puedo preguntar qué es esto? Hice mi propio bento junto con el de Nukumizu Kun por la mañana. Ya veo. Pero, ¿por qué es este el producto final? Cuando saqué dos cajas bento, mi mamá me dijo, Sosuke Kun definitivamente estará muy feliz. Detente, me vas a hacer llorar. No arrojes palabras clave como mi mamá. Rápidamente me callé y abrí la caja. Es un sándwich en una bolsa de plástico. Esto es de la tienda de conveniencia, ¿verdad? ¿Me escuchaste siquiera? Te dije que no puedo preparar bento para dos personas. ¿Es esto realmente un bento hecho a mano? Bueno, el paquete está hecho a mano. Nukumizu Kun, ¿cuánto vale esto? Dajama pensar, 268 yenes. Eso es barato. Sí, la etiqueta del precio está ahí. Después de eso, Yanami me dio un trozo de rollo de huevo de su bento. Entonces, 300 yenes. Después de que Yanami escuchó eso, trató de darme un poco de carey. Inmediatamente le quité mi caja. Olvida eso. Los dos deberíamos mantener cierta distancia, ¿verdad? Yanami-san tiene muchos amigos, ¿verdad? La palabra estafa asterisco brilló en mi cerebro. Me metí el rollo de huevo en la boca. Aunque está un poco quemado, sabe sorprendentemente bien. Parece que el rollo de huevo de Yanami pertenece a la facción dulce. Asterisco nota del tiar, juego de palabra, es una palabra negra en la industria de la aduana. Significa que el costo inicial es muy bajo, pero a medida que te quitas la ropa u otras cosas triviales, al final tendrás que pagar una cantidad enorme. Todos están preocupados por mí cuando estoy en el aula. Yanami abrió su rollo de huevo con indiferencia. Mira, Sousuke siempre había estado a mi lado hasta que Karen-chan se transfirió aquí, ¿verdad? Entonces, esta espera, Yanami fue abandonada, el estado de ánimo apareció. Bueno, no sé qué debería decir. Quería decir algo, pero apareció un trozo de karei en mi caja bento. ¿Cuánto cuesta el karei ahora? 350 yenes. Esta chica. Literalmente estoy siendo un idiota al preocuparme por ella. Ahora que lo pienso, Nukumizukun, ¿a dónde fuiste después de la escuela? Vi que no te dirigías a los estantas de zapatos. Realmente me estabas observando de cerca. ¿Por qué siempre vas directamente a los estantas de zapatos tú solo y es muy llamativo? ¿Qué? ¿De verdad tienes que apuñalarme con cada palabra que dices? Ahora que lo pienso, me gradué del club ir a casa. Mastiqué el sándwich con una mirada ligeramente presumida. Estoy en el club de literatura ahora. ¿Quieren que me presente allí por un tiempo? Oh, no sabía que Nukumizukun estaba interesado en eso. Yanami está disfrutando su salchicha de pulpo. Bueno, debería visitar y aprender de allí también. Puedo unirme a ustedes. Estoy bien con eso. Yanami-san, ¿también estás interesado en el club? Sí, me gustan las flores. Ese es el club de jardinería. Estoy en el club de literatura. Finalmente sé por qué abandonan a esta chica. Incluso sus mejillas todavía están llenas de granos de arroz. Eso es todo por las lecciones de hoy. Tengo muchas ganas de salir del aula lo antes posible. Sin embargo, aquí hay una sugerencia del observador de la clase. En este momento, debería elegir esperar. La escuela de asambleas posterior a las clases está llena de peligros. Bueno, comencemos por la puerta del aula. Para no quedarse atrás después de la escuela, los observadores están defendiendo la puerta. No cederán incluso cuando un tablero de fondo como yo se acerque a ellos. De hecho, cuando miras al fondo, el fondo te devuelve la mirada. Si realmente desea estar de ese lado, debe reconocer la existencia del trasfondo. Observé el flujo de mis compañeros de clase mientras empacaba lentamente las cosas en mi mesa. La gente que defiende la puerta se está escapando. Sin embargo, no bajes la guardia todavía. Los tipos que estaban al lado de la puerta cambiaron de lugar a los estantas de zapatos. Las personas que esperan a los demás o las personas que no quieren despedirse se agrupan allí. El peor escenario sería que comenzaran a charlar frente a mi estanta. Ya es julio. Las excusas como olvidé dónde están mis zapatos ya no funcionan. Espera, no creo que pueda volver todavía. Tengo que presentarme en el club de literatura. De repente, un chico caminó directamente hacia mí después de entrar al salón de clases. Oye, Nukumisu, escuché que ingresaste al club de literatura. Ah, el tipo que me habla es de uno de Ayano Mitsuki. Venimos de la misma escuela secundaria. Es mi amigo no. Supongo que no a veces simplemente charlamos entre nosotros ya que estábamos en la misma escuela preparatoria. Además, estamos en la misma escuela preparatoria. Sin embargo, las notas de este tipo son mucho mejores que las mías y lleva gafas. Ah, sí, estoy en el club de literatura. Escuché de Censa que tienen toda la colección de Koubo Uave. Puedo pedir prestados esos libros la próxima vez. ¿O también tenemos esos libros? Bueno, de todos modos solo he revisado las novelas ligeras. Supongo que sí. Puedo preguntarle a Senpai al respecto. Muchas gracias. Ayano me dio una sonrisa inocente mientras palmeaba mi hombro e intentaba irse. Durante este tiempo, un cuerpo de color trigo entró en mi vista. La persona que apareció frente a mí es Yakisio Remon. Puso sus manos bronceadas saludablemente sobre la mesa. Por favor, espera, Mitsuki. Yakisio se inclinó hacia adelante en dirección a Ayano. La mezcla de 8x4 asterisco y sudor huele muy suave. Asterisco nota del tiar, desodorante KO 8x4. Ella está cerca y me está bloqueando. No tengo ninguna actividad en el club hoy. Vamos a comer algo, ¿de acuerdo? Lo siento. Voy a ir a una escuela intensiva hoy. Ayano gentilmente juntó sus manos y se disculpó. Get, ¿no somos solo de primer año? Te convertirás en un idiota si solo te preocupas por estudiar. Tú eres la que debería preocuparse por estudiar más, o te retrasarás un año, ¿sabes? Estos normis. ¿Pueden ustedes dos dejar de coquetear en mi escritorio? Ayano san, llegaremos tarde a la escuela intensiva si no te apresuras. Una chica delgada apareció de repente junto a la puerta del salón de clases. Hum, creo que ella es la chica que siempre se queda con Ayano durante la clase. Ella es adorable y también tiene buenas notas. Ella es bastante famosa en esa escuela preparatoria. No sabía que estábamos en la misma escuela. Muy bien, ya voy, Chiaya. Bueno, la próxima vez, Raymond. Eh, está bien, adiós. Jacky Sion no ocultó su decepción en absoluto. Agitó la mano sin vida. Quería alejarme rápidamente ya que tengo la sensación de que las cosas se volverán problemáticas. Sin embargo, Jacky Sion me impidió llevarme mi mochila. Oye, lo siento, Jacky Sion-san. Esa es mi mochila. Oye, Nukumisu y Ayano son amigos. Aunque ustedes dos estén en clases diferentes, Jacky Sion parpadeó. Sus pestañas son realmente largas. Ella me miró con una mirada increíble. El as del club de atletismo, Jacky Sion-Remon. Ella es una estrella en la clase. Cabello corto, cuerpo delgado bajo su uniforme, piel bellamente bronceada. Me quedé aturdido por un momento. En el siguiente segundo, mantuve la calma y le respondí con calma. Ah, no somos realmente amigos. A veces, simplemente nos hablamos en la escuela intensiva. Los ojos de Jacky Sion se iluminaron de repente. Ustedes dos estaban en la misma escuela intensiva. Entonces, tú también deberías conocer a esa chica, ¿verdad? Jacky Sion de repente se inclinó hacia mí con entusiasmo. Estoy un poco asustado por ella. Ah, creo que ella es Asakumo-san. Ella está en la clase de elite, junto con Ayano. Ambos tienen buenas notas. Ya veo. Sí, Mitsuki favorece a las chicas inteligentes al final. No me digas que Jacky Sion es. Es porque ambos están en la clase elite. Por eso a veces están juntos. Siento que solo son amigos. Sí, son solo amigos, ¿verdad? Jacky Sion mostró una sonrisa de cielo azul. Oye, no sé qué harán después del examen, ¿de acuerdo? Ah, quiero agarrar mi mochila. Ah, lo siento, Nukumizukun. Muy bien, me animaré con una carrera. Jacky Sion inmediatamente comenzó a estirarse después de eso. Sus piernas bronceadas son realmente atractivas. La vi irse con una expresión emocionada mientras me ponía de pie con mi mochila. Parece que soy el único que no lo sabe. Creo que todo tipo de telenovelas a la hora del almuerzo han estado al aire desde hace mucho tiempo. Ah, tan molesto. No puedo simplemente vivir mis días en paz. Terminaste de hablar, Popular Kun. Oh, cierto, todavía está esta chica molesta también. Yanani estaba detrás de mí con su mochila. Eh, Yanami-san, ¿qué puedo hacer por ti? Primero Jacky Sion y ahora Yanami, cierto. No puedo creer que todas las mejores chicas estén haciendo fila para verme. ¿Qué asuntos quieren conmigo? No me vuelvas a decir que tiene poco dinero. Yanami me miró sospechosamente con una sonrisa desprevenida. ¿Vas al club, verdad? ¿No prometiste llevarme a mí también? Esta chica, ¿hablas en serio? Club de literatura y Yanami-ana no puedo imaginarlos juntos, pero lo que sea, ella lo pidió. Asentí en silencio. De camino al pasillo de la sala del club, le dije a Yanami, ¿estás segura? Yanami-san, ¿cómo debería decirlo? Esos clubes insignificantes realmente están bien para ti. Con el estado de ánimo de ayer, me pregunté si debería llevar una normie allí. Está bien. Me sentí así antes. Ya sabes, he hecho fieltro de lana antes. Es el tipo de pinchas en la bola de pelo. Ese es el club de manualidades. Vamos al club de literatura. Sí, debería dejar de preocuparme por esta chica. Abrí la puerta del salón del club. Oh, hola. Hola, Nukumizukun. Sukinoki-senpai estaba leyendo mientras movía su flequillo hacia arriba. Ham. Komari levantó la cabeza con una mirada molesta, pero se congeló después de ver a una chica desconocida. Ah, ella está aquí para visitar. Perdóneme. Soy Yanami, en la misma clase que Nukumizukun. Ara. Bienvenida. Siéntese primero. Prepararé el té. Sukinoki-senpai se arregló las gafas y me picó al pasar. Eres bueno, Nukumizukun. No puedo creer que hayas traído a una chica tan linda aquí. Ah, ¿no me digas que es tu novia? Uwa, ¿de qué está hablando? Ah, no. Ella no. Eh, lo entendiste mal. Solo somos compañeros de clase. Yanami no reaccionó en absoluto. Ella no está avergonzada ni molesta. Es como si le preguntaran cómo está el tiempo hoy. Ella miró alrededor de la sala de actividades con curiosidad. Hay muchos libros en este club que es lo que suelen hacer ustedes. Eh, creo que Senpai y Komari me están mirando y también están hablando en serio. Como para despejar este estado de ánimo incómodo, se abre la puerta de la habitación. Oh, qué día tan animado. Un tipo alto entró en la habitación. Debe ser el Buchou. Tamaki Senpai, ¿verdad? De todos modos, estoy a salvo. Shintero, eres un miembro inactivo a pesar de ser el Buchou. Sukinoki Senpai fingió fruncir el ceño y lo miró, pero no pudo ocultar sus labios suaves. Lo siento, lo siento, estoy ocupado estudiando. Buchou simplemente puso su mano sobre los hombros de Senpai con cuidado. No estudias en absoluto, ¿verdad? Lo hago. ¿Ha pasado un tiempo? Nukumizukun, ¿también tenemos otro miembro? Oh, un placer conserte. Soy Yanami, estoy aquí para visitar. Tómate su tiempo. Buchou mostró una sonrisa encantadora cuando se acercó a nosotros. En cuanto a Komari, tomó una decisión y corrió entre nosotros. Oye, Buchou, el libro que me prestaste antes es súper bueno. ¿Ya lo terminaste? Me alegro de escuchar eso. Koutou directamente desprecia las novelas de ciencia ficción. Buchou dijo eso mientras veía a Sukinoki Senpai. Senpai regresó con una mirada vidriosa como si estuviera lista para la batalla. No los estoy despreciando, ¿no odias Shintero u los libros de Haruki también? ¿No sabía que tú también eras fan de Haruki Mirekami? No lo hago. ¿No leíste el libro de Rinusami que te presté antes también, ¿verdad? Yo hice, lo empujo. ¿Está realmente encendido asterisco punto? Asterisco nota del tiar, Rinusamiosi, Moju, que significa, empujo, está encendido, Hum, ¿qué está pasando? Estos dos realmente van a salir, ¿verdad? Justo cuando los veo a los dos aturdido, Komari interrumpe intrépidamente su conversación. Oye, yo también amo los libros de Ine, aunque yo, no, realmente entiendo, el contenido, ¿de verdad? Sí, Komari tiene buenos ojos. Buchou sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza a Tomari. Ouch. Sukinoki Senpai apartó la mano de Buchou de inmediato. Oye, pequeña, esto es algo que puedes encontrar en número meto asterisco. Komari-chan, puedo ayudarte a explicárselo si no te gusta. Asterisco nota del tiar, famoso hashtag que condena el acoso sexual. Yo, yo, Komari parecía enloquecer por su voz fuerte y bajó la cabeza. Yo, no, odio, que me acaricien, ella murmuró. Su cara está tan roja como un tomate. Komari-chan es realmente adorable. Deberías aprender de ella. Koutou, por Dios, Komari-chan, no lo mines demasiado. Este tipo realmente puede volverse loco. Buchou miró su reloj y se asustó. Tengo que irme. Es hora de las reuniones de presidentes. Debería presumir y decirles que alguien realmente visitó este lugar. Iré contigo. Definitivamente te quedarás dormido en el medio. Bueno, entonces Koutou debería estar a cargo de despertarme. ¿Quién te está despertando? Por supuesto, te recomendaría que limpiara. Los dos nos dieron diabetes cuando salieron de la habitación. ¿Para qué necesitamos a Buchou? Ah, adorable. Buchou, dijo. Ese soy adorable. Eh, eh. Komari sonrió como una idiota mientras murmuraba para sí misma. Lamento arruinar tu felicidad, pero quiero decir que solo te estaban utilizando. Yanami me dio una palmada en el hombro y acercó su rostro. Demasiado cerca. También puedo oler algo bueno. Ese es el presidente y la vicepresidenta, ¿verdad? ¿Van a salir esos dos? No lo sé, pero seguro que lo parecen. Komari nos escuchó con sus agudos oídos y levantó su teléfono. Esos dos son cercanos porque son amigos de la infancia. No están saliendo. Yanami de repente entrecerró los ojos. ¿Amigos de la infancia? Sí, amigos de la infancia. Komari dijo eso y se fue enojada. ¿O no? Después de eso, se puso los oriquilers tocando canciones tan fuerte que podíamos escucharlas y comenzó a leer. ¿Qué chica tan egoísta? Yanami movió su silla junto a la mía. ¿Puedo preguntarte por qué nos habla con su teléfono? También quiero saber esto. Ahora que lo pienso, Nukumi Sukun. El presidente y la vicepresidenta son amigos de la infancia. Eh, oh, supongo. ¿Por qué somos tan diferentes a pesar de ser amigos de la infancia? Yanami apretó los dientes y murmuró. Escúchame, Yanami-san. No hicieron nada malo. Espera, esto significa que Yanami parece haber notado algo. Levantó la cabeza y miró a Komari. ¿Amante? Murmuró en voz baja. Komari se estremeció de horror. N no, no, no. Buchou no está saliendo con ella. ¿Por qué está tú diciendo eso? No, no es esto cierto. Una chica que se atreve a meterse entre amigos de la infancia es definitivamente una amante. ¿Lo entiendes? Ah, es como si un chico apareciera de repente en un Yuri. Ya veo. Puedo entender. Maldita sea. Lo sé. Pero no deberías decir estas cosas. Komari-san también está aquí. Pero ella no puede oírnos cuando está escuchando música, ¿verdad? No sé si sintió nuestras miradas. Komari retrocedió horrorizada. Ah, ¿qué pasa con este extraño sentimiento? No me digas. Komari-san. ¿No estás escuchando música? Eh, pero ella está usando audífonos. Quizás está fingiendo no escuchar nuestra conversación con sus oriquielers. No era tan fuerte que podíamos oírlo. No estoy escuchando eso en este momento. Debe ser un disfraz con la intención de engañarnos. La cara de Komari está cubierta de sudor mientras lee. Se quitó los oriquielers y me miró. Después de eso, sacó algo. Nukumizukun. Aquí está la llave de repuesto del salón del club. Oh, gracias. Yo, 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 regresaré primero. Komari salió del salón del club mientras temblaba. La sala de actividades que estaba tan animada ahora de repente se volvió silenciosa. Las personas restantes son irrelevantes o casi irrelevantes. Bueno, ¿qué debemos hacer ahora? Incluso si ella quiere visitar, no sé nada sobre este club. De todos modos, nos prepararé un poco de té. Deberías escribir tu nombre en la lista. Gracias. Oh, tomaré té verde. Yanami comenzó a ojear la lista después de escribir su nombre en ella. Oye, hay bastantes personas que vienen de visita. Tiene el nombre de Nukumizukun en él. Además, esa chica debe ser Komari-san, ¿verdad? No sé si se aburre rápidamente con esto. Yanami comenzó a mirar la estantería. Será problemático, así que no busque los libros de Dasai y Mishime. Voy a poner el té aquí. Gracias. Oye, Nukumizukun. Yanami tomó un sorbo de té mientras me preguntaba con ojos puros. Entonces, ¿cuáles son las actividades del club aquí? Después de llegar a casa, comencé a rodar en el sofá de la sala de estar y suspiré. Ahora soy literalmente como un estudiante de secundaria normal. Descargué el INE para obtener el paquete de pegatinas del personaje que me gusta, pero nunca lo había usado hasta ahora. Me quedé mirando aturdido el mensaje de bienvenida de Tsukinoki Senpai. Sí, ahora estoy en el grupo INE del club de literatura. Debería tratar esto como la cúspide de mi carrera en la escuela secundaria. Todo lo que tengo que hacer ahora es vivir mis días con cuidado como una onmaje. Hablando de eso, Ayano me pidió que tomara prestado el libro. Está bien, aproveche este impulso para enviar mi primer mensaje. Alguien que conozco quiere tomar prestada la serie de Koubu o Abe, eso es suficiente. Finalmente puedo entender por qué esos viejos están diciendo en voz alta lo que están escribiendo en el teclado. ¿Realmente obtendré una respuesta? Escuché que la gente te puede dejar en visto. De lo contrario, es porque todos te bloquearon por alguna razón. ¿Qué debo hacer si eso sucede? Tsukinoki Senpai respondió justo cuando estaba invadido por la ansiedad. Ah, gracias a Dios. Parece que no estoy bloqueado. Tsukinomono claro, no dejes que se escape. Convéncelo de unirse al club y obtenido el permiso con éxito. Además, podemos hacer algo con el nombre de usuario de Senpai. Mi hermana pequeña Kajyu se sentó frente a la mesa mientras yo rodaba en el sofá. Oni y Sama es una gran persona. De repente dijo eso. ¿Qué? Gracias. Oni y Sama siempre escuchará lo que Kajyu tiene que decir con una sonrisa. Nunca dirás que no. Creo que me he quejado mucho. Sí, como ahora. Oni y Sama mimará pacientemente mi egoísmo. Nunca me mirarás molesto. Oye, si sabes que eres egoísta, ¿por qué no cambias eso? Kajyu me ignoró y se aclaró la garganta respetuosamente. Entonces, Oni y Sama. Kajyu está haciendo un quiarabe en asterisco punto. Asterisco nota del tiar. Personaje bento. Ella procedió a decir algo de lo que ya no quiero quejarme. Entonces, ¿qué pasa con eso? Explica. Kajyu está realmente preocupada por Oni y Sama cuando le sonríes como un idiota al personaje de tu teléfono. Ya veo. Por eso estás haciendo un quiarabe. Lo siento, no entiendo nada. Oni y Sama puede captar el corazón de todos con su quiarabe. Esto se convertirá en una oportunidad para charlar. Vamos a calentar el ánimo y hablemos de manga y anime. A todo el mundo le gusta eso, ¿verdad? ¿Por qué solo manga y anime? Eso es todo de lo que Oni y Sama puede hablar, ¿verdad? Mi hermana pequeña es muy descortés. Bueno, no es que esté equivocada. Pero, ahora que lo pienso, incluso si tengo un quiarabe, no hay nadie a quien mostrárselo. Oni y Sama no está comiendo solo incluso si no tienes amigos, ¿verdad? Eh, no, normalmente almuerzo solo. Eh, ¿en serio? Kajyu abrió los ojos y se tapó la boca con incredulidad. ¿Pero no irá todo bien mientras puedas hablar con la gente? Tú, Oni y Sama, no estarás solo si puede hacer eso. Oni y Sama, Kajyu te acompañará a la escuela, ¿verdad? Intentaré rogarles a todos que almuercen contigo. Por favor no lo hagas. Piensa en cómo me vería la gente si mi hermana pequeña de la secundaria me tratara así. Bueno, entonces quiarabe es de hecho la mejor opción. Veamos un ejemplo, ¿ella ya lo hizo? Kajyu sacó una caja bento de la nada. Como mi primera presentación, solo tiene que ser el avatar de Oni y Sama. Oye, espera, 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 para, me estás asustando. Además, está hecho con el antiguo estilo Hekiga asterisco. Es más un arte de algas que un quiaraben. Asterisco nota del tiar, Hekiga es un manga realista en blanco y negro popular en Japón desde la década de 1950 hasta la de 1970, con líneas fuertes y estilo realista. Siempre escribí la información personal de Oni y Sama usando sésamo negro. De esta manera, apuesto a que todos en la clase sabrán lo atractivo que es Oni y Sama. Mis compañeros de clase no están interesados en mi altura, peso y primer amor en lo más mínimo. Además, ¿por qué mi primer amor es Kajyu? Hek, es porque Oni y Sama siempre ha dicho que Kajyu es adorable desde que era pequeña. No, te alabo porque eres mi hermana menor. Al final, ni siquiera necesito un bento. Alguien lo está haciendo por mí. Alguien está haciendo bento para Oni y Sama. Hek, parece que su cerebro se negó a entender esto. Kajyu se congeló. Oye, Kajyu, Oni y Sama, vas a salir con una chica a pesar de no tener amigos, ni siquiera te molestaste en obtener el permiso de Kajyu. No, no. ¿Y por qué? Porque iba a tener novia cuando ni siquiera tengo amigos. Sí, porque Oni y Sama tendría novia cuando ni siquiera tienes amigos, porque mi hermana pequeña tiene que seguir recordándome que no tengo amigos. Kajyu escuchó que existe esta cultura de novia del aire en la industria solitaria. Sin embargo, un bento de aire no tiene calorías. Deberías comer adecuadamente. ¿Quién te crees que soy? Estoy comiendo comida de verdad, así que no te preocupes por mí. Después de todo, es algo de una tienda de conveniencia. Pero, normalmente, una persona no le hará un bento a alguien si no son amigos o una pareja, verdad. Pagué por ello. Ya veo. Ella está en la clase trabajadora. Kajyu parece haber entendido y aplaudió. Comercio de bento, verdad. Kajyu escuchó eso de mis amigos. Por favor, elige a tus amigos con cuidado. Sin querer, me puse en contacto con mi versión de Kiaraven. Parece que los dos lo vamos a pasar mal. Deuda restante de hoy, 3,267 yenes el día siguiente es miércoles. Yanami cumplió su promesa y llegó a las escaleras de emergencia. Parece que realmente está planeando devolverme el dinero con bento. Dejó un pañuelo en las escaleras antes de sentarse. Suspiró sonoramente hacia mí, quien no es ni su amigo ni su novio. Hoy también fui invitada por esos dos. Me preguntaron si quería estudiar en la casa de Karen Chan después de la escuela. ¿Por qué no dices que no? Yanami escuchó mi opinión razonable y comenzó a protestar de inmediato. Es porque estarán solos y no voy. Date por vencida. Esos dos ya han comenzado a salir. Solo estoy aquí por el bento. Deja de darme todos estos giros extraños de la trama. De hecho, creo que Karen Chan está tratando de destruirme. Apuesto a que se dio cuenta de que estaba mirando a Suzuke con ojos lascivos. Yanami, por favor mantén eso dentro de tu mente. Te dije que dejaras de pensar demasiado en las cosas, ¿verdad? Quizás simplemente piensen que estar completamente solo será demasiado incómodo. Por eso quieren que Yanami-san esté allí. En otras palabras, ella solo me usó como una herramienta para llevar a Suzuke a su casa. Eh, dije algo malo. No, estás pensando demasiado. Es justamente así. Ella bajó la guardia y lo hizo entrar a su casa. Finalmente, Yanami me miró fijamente. Anna Chan dijo que apareció algo y que no puede venir. De repente cambió su voz y dijo eso. Eh, esta chica está diciendo algo extraño de nuevo. Esta es una demostración. Imagina una escena en la que Karen Chan y Suzuke están solos. Eh, ¿podrías dejar de arrastrarme contigo? Vamos a empezar de nuevo. Anna Chan no puede venir hoy. Es el turno de Nukumisu. Kan será Suzuke. Rápido. Ah, bueno, entonces solo estamos nosotros dos solos. ¿Qué clase de imaginación loca es esta? ¿Qué pasaría si, y lo digo yo, qué pasaría si, y si te dijera que no se lo dije a propósito, qué vas a hacer? Yanami bajó la cabeza y cerró nuestra distancia. Tengo que recordarlo. ¿Cómo responderán los protagonistas principales de comedia romántica en este caso? ¿Qué era si te digo que ya lo sabía? Suzuke, Karen, un momento de silencio irradió cuando nos miramos. Yanami rápidamente alejó su cuerpo y golpeó sus rodilleras. Esto tiene que ser. Esa mujer de hecho está apuntando al cuerpo de Suzuke. La mayor parte de esto es solo tu imaginación. Olvida eso. ¿Dónde está mi bento? Nukumisu-kun. Ahora no es el momento para eso, ¿verdad? No tienes amigos. No te preocupes por mí. Yanami sacó una caja bento de aluminio. Espera, ¿por qué solo hay uno? Ayúdame a abrir la tapa. Yanami me hizo sostener la tapa mientras clavaba sus palillos dentro del arroz. ¿Qué estás haciendo? Lo dije ayer, ¿verdad? Solo puedo usar una caja bento. Su muñeca se estremeció cuando pellizcó una enorme pila de arroz y la puso sobre la tapa. Es pesado. Puedes ver que los granos se pegan como un pastel de arroz y miras de cerca. Entonces, hice todo lo posible para meter dos porciones en una caja. Las verduras son las siguientes. Tengo dos montones de algo. Las verduras fritas tienen forma de caja. No tendré ningún apetito con esto. Bueno, gracias por la comida. Oh, sírvase usted mismo. Comamos. Bueno, ¿cómo debería probar el pastel de arroz que Yanami hizo todo lo posible por hacer? Estaba completamente aplastado por la desesperanza de no poder recoger el arroz con mis palillos desechables. Al mismo tiempo, desintegré la pila con la salsa de la comida hervida y los envié todos a mi boca. Ah, ¿sabe bien? Eh, ¿viste lo que me está pasando y me preguntas cómo sabe? Yanami-san también hizo las verduras. Por supuesto, me esforcé mucho. ¿Cuánto vale esto? Ah, ya veo. Eso es genial. Al menos ahora sé que Yanami no se cría con comida como esta. Ah, probé un pastel de papa frito en ese montón de verduras. Ah, 400 yenes. Bien, me gusta el precio. Yanami masticó la bola de arroz de buen humor. Seguiré adelante y diré esto primero. El estándar para ese precio es bastante bajo. Además, este es un vento realmente enorme. Supongo que puedo devolverte el dinero antes de las vacaciones de verano. Bien, nuestro almuerzo terminará después de que se pague el dinero. Bien, supongo que no está mal tratar esto como un evento de tiempo limitado. Por supuesto, todavía tiene que devolverme el dinero. Oye, ¿quieres subir las escaleras? Se puede ver el patio de recreo en el cuarto piso. Terminé mi vento a tiempo. Yanami se puso de pie después de recoger su caja vento vacía. Bueno, no tengo ninguna razón para rechazarlo. No se puede ver ni una sola nube bajo el soleado cielo de julio. El club de atletismo está practicando en el patio de recreo. Ah, esa es Raymond Chan, ¿verdad? Yanami se apoyó en el mango y extendió su mano. Puedo ver la piel color trigo de Yaquicio Raymond desde lejos. Ella ya se distanció del resto al principio. Raymond Chan es realmente muy rápida. Almorzando, cambiando, practicando y cambiando de nuevo en 50 minutos. No creo que pueda ser eso. No me estoy burlando de ella. Es solo que estoy suspirando por mi incapacidad para tocar algo tan encantador. Ella ganó la carrera de los 100 metros en la ciudad, ¿sabes? Incluso obtuvo un buen rango en el nivel de prefectura. Oye, sabes mucho. Puede dejarme la lectura de los mensajes del tablón de anuncios. Ella es increíble, Raymond Chan. Ella dijo eso sin querer. Entonces, decidí tragarme lo que quería decir. Los ojos de Yanami se llenan de lágrimas. Las lágrimas que dejó caer son arrastradas por el viento. El rostro de Yanami todavía tiene una persistente sensación de inocencia. No tuve interacción con ella hasta hace un tiempo y ahora estoy aquí y la veo llorar. Esto se siente poco realista. Oye, Yanami-san, ¿estás bien? Me dejaron, solo te diste cuenta ahora. Oye, apuesto a que estás pensando que solo me di cuenta ahora. ¿A cómo lo supiste? No deberías leer la mente de las personas. ¿Cómo debería decirlo? Creo que finalmente se me ocurrió. ¿Por qué lo dices? Siento que me dejaron después de ver a Raymond Chan correr. Las lágrimas en sus pestañas brillan. Mi cerebro realmente puede entender que me abandonaron, pero mi cuerpo aún no puede reconocerlo. Jackycio está ahora en el grupo de chicos. Bajo nuestras miradas, un chico alto la pasó de inmediato. Creo que no Kumisukun entenderá si te rechazan brutalmente. Quizás nada cambiará incluso si me rechazan. No me sentiré renovada también. Yanami dijo eso y estiró la espalda. Pero todo lo que me rodea seguirán adelante y tengo que irme, lo quiera o no. Supongo que es como la misión principal de un juego. No lo sabré porque todavía no me han rechazado. Oh, esa es una frase de un tipo popular. Yanami respondió a mi burla por la que me revolví el cerebro con una sonrisa gentil. Apuesto a que un protagonista principal de novela ligera puede hacer que el corazón de la heroína se acelere con palabras humorísticas. Pero supongo que esto es lo más lejos que puedo llegar. Para la heroína perdedora, el tiempo pasa por igual. Su vida diaria sigue como de costumbre, justo cuando la pareja está creando momentos inolvidables. Ambos nos quedamos en silencio. Disfrutamos de la brisa y vimos a los estudiantes correr por el campo. Deuda restante de hoy, 2,867 yenes.